Hola Experts Top Gamers del Mundo, hoy 19 de Junio en Latin Chain Platform Para los que se preguntan por qué están fallando los pagos en algún momento primero que todo podría ser porque están bueno ya nos dijeron en realidad que es que están haciendo unas modificaciones en la plataforma por eso están fallando los pagos pero por ejemplo si esas modificaciones terminan y algún pago vuelve los que sean porque por ejemplo te hacen un pago y se cancela en la plataforma se cancela entonces y no se cancela en el blockchain entonces si logran, si esos pagos que se cancelaron se vuelven a reactivar entonces aquí hay una opción que se llama perdiste tu transacción y colocas tu memo ID y recuperas tu pago deben entrar a la atención para que vean eso Gears Gears World 429500 KS0202 KS9672 DSG3699 King & Go Pantil78 DJM1049 Regin Joe CWH7264 CWH7264 Freeter Top 10 board Top 10 zone Rock Cesar L1 L2 en el Chess ahora Chess L1 U2 K3 A4G Jackson Dye 10168 Gabriel Mali EGAL42 1020 22 10 23 Rock Cesar ayer habían 6 en Chess porque es que no es porque no quieran seguir pagando sino que no hay forma no hay como hay problemas en los pagos entonces no pueden pagar pero cada cierto tiempo vuelven a activar el pago pero están trabajando en eso se los aseguro ya nos dijeron que están trabajando y que no digamos no lo van a dejar así quiero decir que eso va a funcionar además estamos en T-Snake y estamos probando K1 962 eso es en Snake K1 972 DSG3699 CWH7264 Freeter Tankmin 1010 Jarlis Madasighter 19 Ashi Jota M 11 13 Kim Chung Ha G5321 Rock Cesar 429500 KD0202 Kim Han Go Fain 378 DJM 10 49 Regin Yo 33 16 21 USA Y Riu Light 568 Ledun GPI así que expresivamos en Latin Chain Ahora vamos a Radio Frost Que será lista Todo mejorando amigo Todo mejorando Aquí es lo mismo Todas las todas las las P-Apps estamos enfrentando el mismo problema con los pavos igual Pero esta Por ejemplo esta que vemos aquí Esta P-App Ha mejorado la interfaz ¿No ven? Para ser impresionante Ahora vamos a P-Silk Robot Dot com Los canales Todo bien Acuérdense Acuérdense que aquí tiene por ejemplo Aquí pueden ver donde están ubicados en Vietnam Estos son unos socios nuestros en Vietnam que tienen esta plataforma Tienen una tienda donde pueden comprar varios tipos de productos Agri Products Productos agricultores El mejor arroz Aquí por ejemplo si no entienden inglés ustedes pueden venir aquí en cualquier idioma ustedes pueden ser de You can be from any part of the world and you can choose your language If you know German Select German I'm going to select Spanish Chinese for example Vietnamese But he she is as Spanish as Spanish Aquí te dicen mejor arroz del mundo y todo eso y algo importante aquí amigos que si quieren comprar uno de estos libros lo que tienen que es contactar fácilmente contactar claro tienen que estar en Vietnam aquí está el número de teléfono aquí arriba número de contacto teléfono de contacto y selecciona la 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 foto para verla con más detalle aquí no se ven bien las letras pero cuando selecciona la foto se ven las letras mucho mejor por ejemplo este es un libro de Pinedor Bitcoin Mishokaku Parallel Wars y clic en comprar y te lleva a a comprar le puedes dar a llamar o la puedes contactar por cualquiera de estos medios por telegram la puedes contactar a ver a donde me lleva a ver amigos a ver aquí me lleva a la ticien oficial pueden contactar por la ticien oficial copian esto y se van a un navegador otro navegador y les lleva a telegram ticien latam porque somos socios pues quiero decir entonces ustedes preguntan ahí hello i want to buy rice from pilset croat in latin chain platform this product this one and you choose the best of the best if you are in vietnam you can buy these products ok experts see you